Estabas escuchando Corpos Especiales en Europa FM y vamos con la sección que nos sale de tu cabeza, pero no en plan bien, en plan chicle de pelo, eh. Eso son los refuerzos de las 7. Sigue una a la mesa Alba Cordero y sigue aquí David Gons con los titulares y nada debajo. Recordaros chicos que vais empatados a 7, buenos días a los dos. Buenos días. Empatados a 7. El ganador está acabando el mes, quedan 10 días. El ganador tendrá un retrato suyo como empleado del mes en esta pared que está ahora mismo virgen. Y que sepáis que, pues eso, que habéis empatados, o sea que el ganador de hoy tiene bastantes opciones. David Gons, vengas tú. Está complicado todo esto ya, eh. Está complicado, hay muchísimas mecánicas, esto ya se pone en la boca. Se encuentra un leo atascado en la nariz después de casi 30 años. Toma. Pero eso es porque fue su madre y dijo, a que voy yo y lo encuentro. En un mismo día se ha quitado de encima un barco pirata y unas sinusitis. A ver, es verdad que en mi barrio, por ejemplo, hay señores mayores que hacen eso de, ¿sabes? Es purgar el radiador. Que se tapan un este y con otro de... Y he visto salir de ahí el helicóptero. Purgar el radiador. Purgar el radiador. Pues fue tras sonarse los mocos y expulsar una pieza cuando, recuerdo que con 6 años, se habían metido varias en la nariz. Mientras su madre sacaba la mayoría de ellos con pinzas, en ese momento, lo que pasa es que claro que no se había dado cuenta que se había dejado una. Que pienso yo que si se hubiese quedado en la boca en vez de un paluego sería un palego, ¿no? Increíble. Juego de palabras re chulo. Olé. Ay, qué bonito esto. No lo sabía. Es que cada día es una cosa nueva, ¿verdad? Sí, mira, lo quieres escuchar otra vez. Cada vez que haya un juego de palabras va a sonar esto. Juego de palabras re chulo. ¿Qué te parece? Este programa es algo increíble. La Lachus vive una experiencia inmersiva cada viernes. Y cada viernes dice, bueno, ya estoy al día de todo. El viernes que viene lo llevaré mejor. Y de repente, 700 cosas nuevas. No para de crear esto. Que digo yo que lo del lego, este es como lo que le pasó a Homersin, que se metió un lapicerito en la nariz y luego la persona más… Ahora es súper listo. Es súper listo, claro. A ver, ¿qué más cositas? ¿Qué más cosas tenéis, Alba? Voy yo con mi titular, ¿vale? Porque una pizzería coloca currículums de clientes en cajas de pizza para ayudarlos a conseguir trabajo. Que tú imagínate que te llega una pizza con piña y el currículum de un chaval que quiere ser guionista, se ha hecho muchos cursos de redes sociales. Es lo que nos pasa a todos. Es el curso normal del guionista. Ay, pobre. Me gusta mucho, la verdad. Y además que se puede quedar como pegadilla, como sabes que cuando pones papel o está escrito en la caja. Pues la verdad es que no lo sé. A ver, diciendo que está por fuera. Ah. ¿No? Ah, yo me imaginaba como que abrías la pizza y te lo pones. Y es, claro, y el papel, la foto de… Bueno, ahora no se puede poner fotos en los currículums, creo. Bueno, es verdad que esta noticia colisiona frontalmente con la ley de protección de edad. Pero no pasa nada porque no pasa en España. Mira, te voy a leer. Una vez entregues tu currículum en la página web de la pizzería, la cadena enviará una cantidad de pizzas medianas de queso a oficinas en toda la ciudad de Nueva York con la esperanza de que durante la sobremesa les pique el gusanillo, pero de contratarte, ¿vale? Oye. Me parece que es muy específico. Como alguien tenga intolerancia a la lactosa, hay una persona que se ha quedado sin trabajo. Pero solo de queso, ¿no? Solo de queso. Solo de queso. Solo de queso. Hay un mostrador en esa pizzería solo para las pizzas de queso y los currículums. Oye, me parece como entre genio de marketing una cosa extraña también porque al final aquí gana todo el mundo, en teoría, ¿no? Una persona que quiere ganar dinero, o sea, que consigue un trabajo y los otros en plan de, bueno, pues, pero no pagan nada. O sea, las regalan las pizzas. Yo entiendo que sí, que las mandan ahí a gente con dinero y no le piden nada de vuelta. Pero es que es lo que dice Lala, es que la pizza de queso mancha muchísimo. Es que se va a quedar en la cara de la persona. Abres la caja y ves lo que hay al otro lado porque es una ventana porque se convierte en algo transparente. Entonces tú te estás ahí comiendo de repente. A lo mejor se lo ponen en un plastiquito. Hay ahí a lo mejor una inversión con una funda de estas de las carpetas que te ponías tú en el instituto. No se podían enviar, que envían aquí. No sé si en España está movida, ¿verdad? No, Nueva York. No, Nueva York. Tú, pero tú, que es de allí, deberías saberlo. De allí ya, si quieres encontrar trabajo. Es verdad que tú te vas a comer un trozo de pizza y pone inglés básico. Informática a nivel usuario. Me gusta con bacon y con dos años de experiencia. Total. Bueno, ya tenemos las dos noticias. Entonces, hay que votar. La primera noticia, la de David Gons, se encuentra un Lego atascado en la nariz después de casi 30 años. Y la de Alba, una pizzería, coloca currículums de clientes en cajas de pizza para ayudarlos a conseguir trabajo. ¿Cuál crees que es la mejor noticia? A ver, a mí me gusta la del Lego porque me pasó a mí algo parecido también de que me metí un garbanzo en una vez y estuve como un año con el garbanzo cuando ya me salió una flor del orificio. ¿Brotó? Cuando ya brotó, dije, madre, ¿qué tienes ahí? Te convertiste en un ent. Pero es verdad que me hace como risa la de Alba. Yo voto por la del Lego. Joder, otra vez no. Porque tú quieres votar. No pasa nada. No pasa nada. Pero entonces, ¿cuál es la dinámica? Vale, vamos a hacer una cosa. Empata, ¿no? Porque te estoy viendo la cara. Sí, quería decir algo así. Vamos a dejar de dar medio punto. Sí, ya no tiene sentido. Vamos a dar un punto. Un punto directamente. Ya está, empate a ocho. Vamos a salir de los decimales. Válgame. Vamos a abrazar los números. Hacía tanto que no tenía un notable. Un ocho, ¿eh? Vamos a hacer el paso de cuarto a tercero. O sea, vamos a dejar los decimales. Vamos a abrazar los números enteros solo. Venga, vale. Pues uno de cada uno. Pues es que esto ya está complicado, de verdad, ¿eh? No, no, no. No, no. ¡Vamos aaret... Gracias.